Te quiero de esta querida, como si fueras vida Tu verso me regocija, tu estribillo me estremece Y mi sangre se nalvece con tu sabía Cantarina, tan natural y genuina que mi cuerpo Si adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Si adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Suena un cuatro cantarino y un ronco mandullo por el empedrao Suenan en el saladillo los versos sencillos y con pie quebrao Y así la gaita sonaba en las madrugadas con diferente voz Mientras que los parroquianos humildes uleanos llevaban en pos La gaita de compañera como si estuvieran cantándole a Dios Te quiero gaita querida, como si fueras vida Tu verso me regocija, tu estribillo me estremece Y mi sangre se nalvece con tu sabía Cantarina, tan natural y genuina que mi cuerpo Si adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Como yo nací Zuliano nacido en la tierra del lago ideal Puedo sentirme dichoso que fui limpia bote en la plaza varal También que en el saladillo lindos estribillos pude improvisar Que me llamaron poeta de la santa virgen que reina en vilar Y que al mirarla de cerca de emoción mi hermano me puse a llorar Te quiero gaita querida, como si fueras mi hija Tu verso me regocija, tu estribillo me estremece Y mi sangre se nalvece con tu sabía Cantarina, tan natural y genuina que mi cuerpo Se adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Dios desde el cielo pintaba el paisaje Zuliano que es tan colosal Dándole bellas palmeras con lindas riberas y al sol tropical Y a la sublime maqueta el eterno poeta en el lago plasmó Una linda virgencita que hizo morenita cuando la bañó En el lago maravino y el sol matutino la te espletostó Te quiero gaita querida, como si fueras mi hija Tu verso me regocija, tu estribillo me estremece Y mi sangre se nalvece con tu sabía Cantarina, tan natural y genuina que mi cuerpo Se adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada Por este romante en las madrugadas